Música Vamos a hacer un soncito Algo así, muy facilito Muy dulcito para bailar Para las parejas, después no se me quejen Después cuando empecemos a ir Con el puchipuchi y a la gente joven A ver, yo quiero verlo En movimiento que me encanta Música Música Procura seducirme Muy despacio Y no resparo De todo lo que quedan Te haré Procura seducirme ya Como ola del mar Y te aseguro que me hundo Para siempre en tu mirada Quizá con fecha que me aleje de ti Me domina la tentación Me imagina que estoy tan cerca de ti Tan cerca y sin poder resistir Procura seducirme más Y el reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no quererte más Y ya sabrás que tú y yo Podemos escapar Procura seducirme más Y no reparo de lo que te haré Procura seducirme Y te aseguro que me hundo en ti Procura no quererte más Y ya sabrás lo que te perderás Es un dilema Procura seducirme más Y ya sabrás lo que te haré Y no reparo de lo que te haré Procura seducirme Procura seducirme Procura seducirme más Y no sabrás lo que te perderás Es un dilema De que tú y yo Podemos escapar Procura seducirme más Ahí, toquale a ellos Toca para ellos Perdón Procura mujer Que te alegra de la vida Te procura mujer Samba Procura mujer Es un dilema Que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón Quiero tener Procura mujer Porque tu día me llena Sabes que hay una llena Procura mujer Que te alegra de la vida Se procura mujer Irme acercando a tus brazos Ponque te ando despacio Que yo traiga tus brazos Y te aseguro que me voy a decir ¡Para mujer! ¡Para mujer! ¡Para mujer! ¡Ahí! ¡Vueltita, vueltita! ¡Despacito, despacito! ¡Vaya, vaya! ¡Eh! 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 ¡Tamba, la vea! ¡Apa! ¿Qué dice? ¡Para que a la cuna se queda! ¡Para mujer! ¡Para mujer! ¡Para mujer! ¡Para mujer! ¡Para mujer! ¡Y no reparo de lo que te haré! ¡El aplauso para ustedes mismos que bailan muy bien! ¡Eh! Poco a poco nos vamos animando Y eso nos encanta ¡Nos animamos!